Y bueno amigos, aquí estamos en un nuevo gameplay de Pixel Online Y el día de hoy les voy a enseñar a cómo comprar armas para esquiliar Salve, ¿para qué es esto? Bueno, acá se los muestro gente Para esquiliar bro, vamos a tener que tener un arma específica En este caso, Skun me prestó esta porque yo no la he comprado Porque vale su dinerito, es esta que tenemos acá Como pueden ver, tiene un ataque 6 y dice skill 7.5% Se llama Training Won Salve, ¿pero dónde la consigo? Digo, ¿en qué tienda puedo conseguir esta army para qué sirve? Pues sirve para que por ejemplo, subir de nivel Ya les voy a mostrar acá No se lo voy a mostrar con el nivel 20 Pero yo por ejemplo con los Slimes nivel 21 Le quito uno de vida, como pueden ver Entonces, ¿qué hace esto? Que al yo quitarle uno de vida a un oponente Esto me va a subir la defensa, ok El nivel de defensa bastante rápido Y por ejemplo, ahorita que tengo el arma de skill Me va a subir el nivel de magia, perfecto Que como pueden ver, va subiendo acá ya 93% Y así sucesivamente Entonces, lo ideal es que tengamos la magia Por ejemplo, si eres mago Si yo soy nivel 35 y tengo la magia de nivel 10 Voy a quitar muy poco Si quieres quitar más, necesitas un arma de skill Igual funciona con el arma o con la espada Ahora vamos al grano ¿Cómo se consigue esta arma? Esta arma la van a conseguir gente Con aproximadamente 60.000 de oro Es lo que tienen que buscar Ahorita vale 50.000 Yo tengo 14.000 Les dije que esta arma es comprada Perdón, es prestada Y esta arma la van a conseguir por acá Ya los voy a llevar allá Vamos a ver Voy a poner mi arma acá en el inventario La normal Perfecto Ahí está Y ya van a ver dónde se consigue esta arma ¿Ok? Para farmear oro Consejito les voy dando de una vez, bro Yo Yo aconsejo En los pollos, bro En los pollos Pero si ves que hay mucha gente en los pollos Pues ya te tocaría ir en Slime Según Lord Infric Que pues es un suscriptor del canal Bastante respetado Me quieren dar party ¿Qué me quieren dar? A ver, ¿qué me quieren regalar, bro? Bueno, ¿en los pollos por qué? Porque yo creo que hay más alta probabilidad De que en los pollos te suelten una armadurita Que en esa armadurita Gente vale 300 de oro Además, pues De los 14 de oro que te dan Que es bastante poco Pero bueno También es que los matas bastante rápido Como pueden ver Hay gente esquiliando acá en los pollos ¿Ok? Ya hay gente con bastante skill Entonces en los pollos Como es que hay más alta probabilidad De que te suelten Algún objeto Sin embargo, bueno Normalmente Si te cuesta mucho en los pollos Vete a Slime Y en Slime Sí que vas a conseguir bastante oro ¿Ok? ¿Por qué? Porque vas a necesitar Esos 60.000 de oro Que te estoy comentando Para poder comprar el arma Pero Ya van a ver gente Ya van a ver Ya les voy a mostrar ¿Ok? No voy a cortar el video ¿Por qué no vas a cortar el video? Salve Porque quiero que vean todo ¿Ok? Quiero que vean absolutamente Todo chavales Así que vayan dejando su comentario Y vayan dejando su like A por Olos Ahí estamos Vamos a matar pollitos Para que vean Para ver A ver qué probabilidad hay De que me suelten un objeto ¿No? Igual yo estoy farmeando oro En Slime Si eres más nivel Si eres bajo nivel Bueno Ahí en los pollos Te aconsejo De que De que elijas una clase Por ejemplo Si tú eliges el mago Vas a poder comprar un poder Que esto ya lo explicamos En el video anterior El poder de curación Perfecto Y ya No gastes más En otros poderes Para que ahorres oro Para el arma de skill O sea Especialízate en una clase Para que pues sea más eficiente La subida de nivel Que tú tienes bro Entonces vamos a ver Por acá Por acá van a poder comprar Esta arma Presten atención Todos ¿Ok? Viene Sereti Ah, Sereti ¿Qué tal Sereti? ¿Todo bien? Ven Sereti Por acá Acá dice training Como pueden ver Acá van a comprar esta arma Si Acá tienen el arma de skill Del rifle Se llama training rifle ¿Ok? Acá tienen la Training sword ¿Ok? Y acá tienen La training wand Cual sea que ustedes quieran Como pueden ver Vale 50 gemas Salve Pero ya va Espérate O sea Tú me estás diciendo Que tengo que comprar Gemas en la tienda Pero Si tienes dinero Dólares Así Dólares Tarjetita ¿No? Para pasar en los videojuegos Pues sí Que puedes comprar gemas ¿Ok? ¿Cuánto te vale? Ya lo vimos ¿No? A ver Ya lo vimos Bro Vale 50 gemitas Por ende Vas a poder comprar En la tienda El más barato ¿No? A ver Vas a shop Acá Y vas a poder comprar El de 100 Vale un dólar ¿No? El de 100 Y ya te compras Dos Dos sword ¿Ok? Este Ahora Salve No tengo yo Dólares Ni tarjeta Ni nada de esto Pues vas a tener que comerciarlo Bro En el chat ¿Ok? Por eso te digo Los 60 mil de oro Son para que los comercien En el chat Si eres de los que tiene Dinerillo En cash ¿Ok? Pues no te va a hacer falta Reunir tanto oro La compra si ya está Con gemitas Porque vale 750 de oro Que todos tenemos En nuestro inventario ¿Ok? Entonces Al grano ¿No? Salve ¿Cómo compro esto? ¿O cómo compro El arma directamente? Pueden comprarlo Las gemas O el arma Yo les aconsejo Que compren directo El arma ¿No? O bueno Si consiguen las gemas Pues compran las gemas ¿No? Buscan el nombre De su arma Trainance war Y van a poner acá En el chat Bro En el chat General Acá arriba Como pueden ver Trogami Acá en el general Y ponen acá I boy Training Sword Y ya está Bro O lo que quieran Bro O cualquiera De las tres Ok Ya se me olvidó El nombre Y así lo van Spameando por acá No tanto spam Porque los van A flipar Van escribiendo Por acá Y alguna persona Les va a escribir Me imagino Que al privado Y le va a decir Bro Yo te la vendo Y ahí le dice Bro Tengo 50.000 de oro Ofrezcan 50.000 Por favor No ofrezcan 60.000 Si él les dice 60.000 Díganle 55.000 Y él te dice Bueno Nos encontramos En la entrada Se encuentran En la entrada Le dan Son 55.000 de oro O 60.000 O 50.000 De acuerdo A como hayan negociado Con él Y poco Tú Compraron su arma Bro ¿Qué les parece Chicos? ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Vieron amigos? Sin más ¿No? Hasta aquí El video de hoy No olviden suscribirse No olviden seguirme En Twitch Donde estamos En las mañanas Hora de Colombia Ahí 10 AM Este En Directo ¿Ok? Farmeando Leveleando Si eres nivel 1 Pues vente Que te vamos a carriar A tope Para que subas Súper rápido de nivel Y nos vemos En un próximo video Chao Y tú